ya estamos en nuestro reto favorito en sobre la bocina con javi beirán y te proponemos un reto aquí hay ranking y tenemos dos en el top 1 que son aitana cuevas y paula palomares que son de la selección 3x3 que son un show así que te voy a explicar el reto tienes 40 segundos para tirar de un punto desde ahí y 20 segundos para tirar de tres puntos desde aquí vamos a ver yo no quiero ponerte presión está complicado pero no es fácil es muy complicado porque ya sabemos que el triple tiene truco vamos a ver en 3 2 1 tiempo para ella lo tiene no falla cuando falla te lo complico no falles ya me estoy empezando a cansar vale vamos a ver ay 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 lo tiene pilladísimo este tiro vale 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 no te creo no te voy a comer no 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 ha hecho 28 28 28 esto no lo supe a nadie no no claro que no solo yo si me pongo yo también bueno tenemos nuevo líder del ranking 28 puntos yo no sé si esto se va a poder superar empezando temporada Gracias por valorarlo, estoy seguro que los comentarios lo estarán valorando mucho Antes de irte, agradecerte que te hayas pasado, queremos que dejes tu huella aquí en el programa Así que primero te haremos firmar un balón que se va a quedar en el programa durante toda la temporada Así que nos haces, hay una dedicatoria, lo que tú quieras poner Puedes poner a nadie me va a quitar el récord, soy muy guapo, lo que quieras Una firmita y después en otro balón, es un balón que van a firmar todos los invitados que pasen por aquí presencialmente Y al final del año lo vamos a sortear, o sea un balón con las firmas de todos los invitados de una temporada entera de Time Out Así que ojo, yo lo querré Yo también voy a participar creo Aquí tenemos la dedicatoria de Javi, como podéis ver para mis amigos de Time Out con cariño También pone aquí debajo un pequeñito, deja tu like, suscríbete si no lo estás Y sígueme en Instagram, tenéis las redes de Javi aquí debajo Y nada más, ahora sí, muchísimas gracias Javi Ah, toca firmar este Sí Que quede el recuerdo Que empiece las firmas Es el primero en firmarlo Y este sí que cuando terminemos la temporada se sorteará Qué chulo Y nada más, hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias Javi por pasarte Muchísima suerte con la temporada con el Estu, pues estaremos siguiendo Que nos estaremos viendo De muy cerca Y nada más, nos vemos en el próximo programa Un placer tenerte aquí con nosotros Chao, chao, chao Adiós Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.